¿Cómo puede algo tan pequeño generar la energía para regresar el tiempo? Solo repáralo, Onze, o lo llevaré al Geek Squad. Cable te matará cuando se entere. No lo conozco. ¿Por qué crees que lo ayudo? El señor trabaja de maneras misteriosas. ¿Que no lo hago? Bonito día. Adiós, Wade. Ay, Yukio. Seguramente fue una mala idea. ¿Qué hemos hecho? Espero que hayas afilado la espátula. Enseguida vuelve. Definitivamente nuestra hija se llamará Cher. ¡Mitter! ¡Ex-Force! ¡Solo vete! ¡Solo vete! Pero somos X-Force. ¡No, no lo somos! La X-Force es solo una estrategia de marketing de Fox para mantener empleado a Joyce Broly. No existe, Gordy. Está bien. Esto ha sido demasiado aterrador y necesito alimentar a mi gato. Vete a casa, Gordy. Vete a casa. Está bien. ¿Le puedes dar a Dominó mi e-mail? Wave, ¿eres tú? Striker encontró la forma de cerrarte la boca. ¡Ey, soy yo! Tranquilízate. Solo limpio todo este desastre. Escucha, algún día vas a colgar las garras y muchas personas se van a poner tristes. ¿Eh? Y algún día también tu amigo Wade te pedirá que vuelvas a subir al caballo. Y cuando lo haga, di sí. Ah, ok. Te amo. Carajo, qué puta belleza. De nada, Canadá. Hola, ¿qué hace? ¿Qué tal? Esto se va a poner difícil, chapis. Veo que estás practicando tu saludo militar, ¿eh? Sí, señor, pues yo me voy a encargar de ello, ¿eh? No, no es cierto. Esto es más puto difícil de lo que pensé. Ay, me iré directo al infierno. Ya somos dos. Tú puedes. Puta madre, puta madre, puta madre. Qué locura. Muy bien. Máximo esfuerzo.